¡Hola amigos! Soy Yandy Pindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo unas ideas de outfits que pueden usar para cualquier tipo de ocasión y en este caso yo me he enfocado para usarlas el fin de semana. Muchas de estas piezas que estoy usando hoy las presenté en mi video anterior de haul, que si no lo has visto aún te lo dejo por aquí arriba. Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!